Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la oruga del pino, también conocida como la procesionaria del pino. Estas larvas que llamamos orugas están recubiertas de pelos urticantes que pueden provocar desde leves irritaciones hasta intensas reacciones alérgicas y necrosis de los tejidos. Se alimentan de todas las especies de pino, cedros y abetos, siendo lo más habitual verlas anidando en pequeñas bolsas de seda para resguardarse del frío en las copas de los árboles. El periodo más activo de las larvas comprende desde enero hasta marzo y es por esto que debemos extremar las precauciones en estos meses, debido a que la subida de temperatura puede provocar una explosión de incursiones de las orugas por el suelo. Esto es muy importante para tomar precauciones si vamos a pasear al campo y a los parques con nuestras mascotas y por tanto también con los peques y nosotros mismos. Si creemos que nuestra mascota se ha podido contaminar con estos pelos urticantes por contacto e ingestión y observamos algunos de estos síntomas, salivación, dolor de la boca, vómitos, edema seguido de úlcera, necrosis de la lengua, sangre en la orina, manchas rojas en la piel, urticaria o conjuntivitis, lo primero que debemos hacer es, primero, cubrirnos las manos si podemos y lavar con abundante agua templada a poder ser la boca de nuestra mascota. Segundo, acudir de inmediato al centro veterinario más cercano para instaurar tratamiento lo más rápido posible. Nuestro centro en Aluche está situado alrededor de varios parques con pinos y desgraciadamente atendemos una gran cantidad de casos por estas fechas, que nombramos antes entre enero y marzo. Estos son algunos de los casos que tenemos documentados y como podéis observar en las imágenes, pueden ir desde pequeñas úlceras y llagas hasta necrosis parcial de la lengua e impedimento para comer y beber con la siguiente colocación de una sonda de esofagostomía. Por último, quiero que recordéis siempre las fechas y el tipo de árboles de los que se alimentan, así podremos realizar una atención inmediata si observamos algunos de los síntomas citados anteriormente. Bueno, no queríamos despedirnos sin agradecer a Jota, a Turco y a Golfo por soportar tan estoicamente nuestros cuidados en la clínica.